hola amigos buenas tardes a todos los que nos siguen a través de este canal la vida del campo ahora queremos mostrarles cuál es el arrepollamiento en las matas de plátano y por qué sucede miren veamos una mata este es el arrepollamiento cuando las hojas se ponen como repollo por eso precisamente se le llama así todas hacia arriba o juntas entonces porque sucede esto por exceso de humedad en este caso una inundación que pasó si ustedes tienen sus huertas a veces no es necesario tumbar todas las matas hay que ir viendo claro dependiendo a quién le venden ustedes sus productos en este caso el producto se vende localmente al municipio y a los municipios alrededores para seguir sacando dinero se dejan estas matas y como ven este racimo dentro de dos semanas ya se podrá cortar cosechar a veces llega a valer más de lo que vale cuando está está en excelentes condiciones entonces vemos por ejemplo que la mata malpare y este garrote lo da más largo que vamos a hacer a bueno no le dejemos muchas manos al racimo dejémosle nomás cinco manos de cinco a seis manos pero con cinco está excelente para que para que este racimo al ir ingresando no se descuegue y caiga y vaya a ser de embalde nuestro trabajo verdad entonces si vemos para este otro lado nos vamos a dar cuenta de que está así algunos racimos por acá otros por allá en ese caso ese racimo ya está bueno ya la mata la mata pues la mata ya está tiene buenas sus hojas pero por ejemplo este otro fíjese está embolsado entonces este tiene el mismo grado que aquel de aquí a dos o tres semanas pues ya tiene carnita así le decimos ya ahí va a estar este bueno para cortarlo y madurarlo y a veces y no a veces sino que se vende mejor porque no hay aquí en la región ahorita no hay plátanos los que quedaron buenas sus huertas muchos muchos de ellos están exportando y este mandando la primera nacional a guadalajara y si no fuera por esto los tenderos los mercaderos los que venden los mercados van y se surten hasta guadalajara de plátano que llega de chiapas de tabasco de veracruz entonces es caro le sale caro y lo venden caro entonces en este caso cuando le suceda eso dejemos las matas que no las veamos tan malas como aquel racimo que está allá a ver veámoslo este racimo la mata está arrepoliada pero a este racimo le dejaron seis manos le vamos a picar otra aquí una mano más hasta que quede con cinco manos los cinco manos si los aguanta esto porque siempre así le hemos hecho cuando se sale el río normalmente las huertas de plátanos están asentadas en los valles en donde la tierra está pareja entonces por eso pega la inundación y pues amigos aquí que pasó la inundación tiene tres meses porque pasó a principios de septiembre así que tiene septiembre octubre noviembre más o menos llegó a esta altura dejó feo aquí pero se trabajó a tiempo y por eso es que la huerta ya está ahí funcionando verdad se puede decir ya todas esas matas de aquí a tres meses van a tener su racimo y pues amigos eso es lo que queríamos compartirle el arrepolamiento de matas de cualquier duda pregunta o comentario que tengan con mucho gusto pueden hacerlo y con gusto le responderemos o subiremos otro video para que quede claro el asunto pues bien amigos muchas gracias y hasta pronto amigos